¡Lienzo Charro de Almorias, DJ Barrillito y Comisión Organizadora los invita a su espectacular jaripeo baile, dando inicio a partir de las 2 de la tarde, 26 de diciembre del presente año. Esto es con la gente del Quelital, municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Se presentan las terras más chingonolonas del momento. Posas de Santana, el crucero de posas, Silo, Santo Domingo y Palo Seco. Contra las ganaderías del Tepasán, la Vilnaga, el Gran Genado, Rancho del Rincón del Viejo, Rancho del Potro y muchas más. Además llega el paquetazo de montas de primer nivel. Llega la cuadrilla de los andariegos, montando estilo tierra caliente. Matías Ontiveros, Mauro Ontiveros, Porfirio Ontiveros, El Jaife de la Libertad, El Pollo de Tula, Telibén de San Pedro, Ratún del Naranjo, Carchorro del Salto, El Molo del DF y El Carchorro de la Junta. En la seguridad de los cajones llega Rafa Martínez de Cerrito, el mayoral Víctor Yañez, narrando este evento en el sol del aguaje de García. En el elenco musical se presenta Desafío de San Luis Potosí. Voy a empezar a cantar versos de un nuevo corrido. Desafío de San Luis Potosí. La preventa de boletos es de ochenta pesitos y en taquillas son cien. No tienes tu boleto porque tienes derecho a participar en la rifa de dos televisiones y muchos regalos más. Este es un evento garantizado y cien por ciento potosino y raza al estilo San Luis. Invita a comisión organizadora un evento con el sello del T.J. Berrilito y José Rojas de Houston, Texas. Ya lo saben raza, nos vemos en el quelital. Para tu seguridad, habrá estricta vigilancia.